Música ADOM rechaza la presupuestación de los funcionarios municipales en la junta departamental así lo explicaron el presidente William Martínez y el directivo Nelson Blanchet quienes catalogaron esta medida, este mecanismo de DASO Fundamentalmente, y esto hay que aclararlo, nosotros opinamos sobre los funcionarios municipales que fueron presupuestados y no concretamente con la persona sino con el mecanismo que se usó para que funcionarios municipales que debían presupuestarse mediante un mecanismo que rige para todos los funcionarios y está aprobado así que en pocos días se piense iniciar, se salieron del camino y fueron por otro mecanismo y ahí nos preocupó, nos parece que no está bueno que para unos hay una forma y para otros hay otra ¿Alguna habló de DASO? Y eso es una forma de llamarlo, puede llamarse de otra manera, pero en la jerga popular se suele llamar así ¿Molestó mucho este mecanismo del gremio? Más que al gremio, más que a los integrantes del consejo directivo, nosotros respondemos a la masa social y la masa social está realmente con alta temperatura en este tema porque se ha jugado con las expectativas de los funcionarios no solo enlenteciendo este proceso que fue votado en septiembre y seguimos que a fines de marzo, a principios de abril, a principios de junio no se concreta, sino también que esto creo que desata toda una serie de opiniones que no son favorables a un proceso que nosotros, ADEOM, queríamos que fuera cristalino ¿A quién responsabiliza ADEOM? No, nosotros no vamos a responsabilizar a nadie, nosotros lo que creemos sí es que los funcionarios merecen ser tenidos en cuenta de otra manera, la masa, ¿verdad? Y acá se hacen diferencias y sobre eso nosotros no vamos a estar de acuerdo ADEOM también cuenta los días que no mantiene diálogo con el intendente Esta semana llegó a 80 días sin comunicación oficial ADEOM entiende que ahora no se le puede exigir a los funcionarios municipales concurso para presupuestarse ya que este mecanismo no se implementó, por ejemplo, en la Junta Departamental En esta jornada, jueves 9 de mayo, ya son 79 los días sin diálogo entre el intendente de Florida, Carlos Enciso y la directiva de ADEOM Así lo deja en evidencia el gremio de los funcionarios municipales en su página web www.adeonflorida.org.uy En la portada de la página web de ADEOM se puede leer bajo un fondo amarillo y con letras verdes y rojas Insólito, hoy, hace 79 días que Enciso no atiende a ADEOM El lunes próximo pasado, la directiva de ADEOM mantuvo la tradicional reunión semanal en la cual los temas centrales fueron el escaso diálogo con el jefe comunal y la presupuestación de funcionarios municipales en la Junta Departamental de Florida a través de la última modificación presupuestal ADEOM rechaza la presupuestación de funcionarios en la Junta Departamental habiendo catalogado lo que sucedió semanas atrás en el órgano deliberativo departamental como un dedazo En este sentido, ADEOM, que está en pleno proceso con el Ejecutivo Departamental de la segunda etapa de la presupuestación entiende que los funcionarios municipales que se deben presupuestar en esta etapa no tienen que ser sometidos a concursos como se había acordado en su momento la directiva sostiene que el mecanismo implementado en la Junta Departamental es injusto con el resto de los funcionarios por este motivo, en los próximos días, seguramente se convoque a una asamblea para adoptar alguna medida lo más factible es una recolección de firmas en rechazo de los concursos y capacitaciones para la presupuestación Por su parte, además de este tema ADEOM pretende reunirse con Enciso para cerrar las negociaciones por el reajuste salarial El gremio reclama una partida anual de mil pesos y que las anteriores partidas sean incluidas en el sueldo En las últimas horas, tras el nuevo pedido de reunión de ADEOM a Enciso el jefe comunal habría respondido que aún los directores de Hacienda contadora Marisa León y de Administración, profesor Alberto Martínez no han respondido los informes solicitados para determinar la viabilidad del reajuste salarial que ADEOM reclama Mientras tanto, ADEOM sigue a la espera de una solución para estos dos temas que en la actualidad son prioritarios y que podría seguir distanciando a ambas partes Y el Frente Amplio maneja la posibilidad de presentar algún recurso para impugnar la modificación presupuestal Nosotros lo que hemos venido a estar estudiando en estos días a partir de la votación del jueves es de qué manera se puede interponer algún recurso para que esto que entendemos es violatorio de los estatutos del funcionario y todas las generalidades lo que han sido nuestros argumentos para no acompañar esta presupuestación no queden solamente en unos argumentos de nuestro voto negativo de si existen caminos y medidas para poder revertir esto lo vamos a tomar uno de ellos es, por ejemplo, interponer un recurso ¿Estaría amparado esto en la ley? Sí, de hecho hay antecedentes en la Junta Departamental y de otras administraciones Nosotros lo que hemos hecho como sector es tratar de juntar todos los documentos y todo lo que nos avalarían esto sabemos que con un tercio de los ediles lo podemos hacer que los tenemos y también que existe el instrumento de los 300 firmas de inscriptos en el departamento que podrían ser los promotores de esta interpelación o sea, hemos estado mirando las distintas opciones vamos a hacer la propuesta del Frente Amplio y que como tú decías no somos el único sector solo que en estos días nos hemos estado un poco moviendo para tener la iniciativa en el colectivo Frente Amplio esperamos que la respuesta independientemente de las medidas que tome el gremio que debería de tomar a nuestro entender pero bueno, no nos metemos en su interna o que también podrían tomar el Colegio de Abogados que ya ha manifestado su negativa o por lo menos su rechazo a esta manera de crear cargos y contrataciones directas El intendente de Florida consultado por Noticias TVF dijo que no comparte todos los artículos que se presentaron en esa modificación presupuestal de la Junta Yo creo que hay un equilibrio que no es fácil pero lo tratamos de tener entre la autonomía de la Junta entre la potestad de los ediles y el vínculo con el Ejecutivo No siempre yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que se votan y siempre tienen que estar de acuerdo como ha pasado y a veces no han votado cosas que hemos mandado nosotros es de ida y vuelta ese relacionamiento que en términos generales es bueno pero que no quiere decir que nosotros siempre avalemos coma, punto y artículos en general en total cuando hay una votación de este tipo algunas cosas nos parecen sensatas y otras tal vez en lo personal no estemos tan de acuerdo pero de todas formas somos respetuosos de la decisión de la bancada primero y después de la Junta en su conjunto Incluso en la modificación esta había algún artículo que no lo convence y puede ser pero yo no quiero ahondar en algo que ya pasó porque si no lo dije antes ahora ya salió y no tiene mucho sentido profundizar creo que es parte de las reglas de juego tampoco son cuestiones que bueno que cambien demasiado a la fisonomía de la gestión departamental ni mucho menos En tanto el colegio de abogados ratificó el comunicado que envió antes de la votación de estos artículos en la Junta Departamental sobre todo el de la presupuestación de dos asesores letrados se informó por parte de la doctora Beatriz Cosentino que el gremio de los abogados es totalmente apolítico que actúan por bases jurídicas y bueno que la unanimidad prácticamente de la asamblea sostiene el rechazo a este mecanismo de presupuestar sin llamado a concurso Este que incluso permanentemente estamos en contacto además la representatividad que tenemos es unánime por el acto eleccionario hablo ahora las acciones futuras que vaya a emprender el colegio van a ser respaldadas en asamblea a mano levantada y se va a invitar a la prensa para que vean cuantas manos se levantan cuando se hable de este tema el presidente de la junta departamental también dijo el escribano Bentancur que no se ha escuchado el colegio de abogados de florida actuar de la misma manera con nombramientos que ocurren a nivel nacional en organismos nacionales de la misma manera que se actuó en este caso el colegio de abogados de florida tiene autonomía el colegio de abogados de florida está para defender los intereses de los agremiados que tiene en florida ahora me extrañe que una persona que egresó de la misma casa de estudios nuestra que por lo tanto tiene conocimientos en el área del derecho cuestione una declaración respaldada porque digo no es una la declaración es corporativa no es una declaración que salió de la nada me extraña que el señor presidente no tenga conocimiento de que tenemos representatividad en otros ámbitos de la sociedad se está manejando la posibilidad de presentar un recurso a través de bueno hay diferentes mecanismos uno de ellos sería una determinada cantidad de firmas que se presentan ante la junta departamental el colegio de abogados planifica alguna medida usted recién habló de alguna medida que se puede estar pensando me voy a reservar el derecho a contestarte por un tema de que eso se tiene que decidir justamente con una amplia mayoría de asociados y bueno son cosas que después oportunamente se les va a informar a ustedes como corresponde y el colegio de abogados podría tomar algunas medidas en estas horas se dio a conocer un comunicado de prensa en el cual bueno se hace referencia a declaraciones que hizo el presidente de la junta departamental Jesús Ventancuro en el diario Leraldo quien sostuvo que el colegio de abogados politizó este tema el colegio de abogados precisamente rechaza estas declaraciones y dice que se han basado en el orden jurídico y no nada político en tal sentido podrían pasar los dos asesores que fueron presupuestados en la junta departamental al tribunal de ética de la institución el colegio de abogados de florida llamaría a una asamblea extraordinaria de socios para determinar que camino seguirá la institución con motivo de la presupuestación de dos asesores letrados en la junta departamental de florida el gremio que nuclea a unos 60 profesionales rechaza rotundamente la presupuestación de los dos asesores bajo el mecanismo utilizado el ingreso directo el colegio de abogados en un comunicado público había manifestado su repudio y la iniciativa hecho que ocurrió antes de votarse en la junta departamental la modificación presupuestal no obstante en ningún momento hubo respuesta por parte del presidente de la junta departamental escribano Jesús Ventancur en estos momentos cuando ya se aprobó la presupuestación de los asesores doctor Cipriano Curuchet y doctor Rubén del Castillo el colegio de abogado convocaría a una asamblea extraordinaria para discutir las posibles medidas a tomar dos son los caminos que la institución podría escoger el primero sería la presentación de un recurso para impugnar lo aprobado en la modificación presupuestal el pasado jueves 2 de mayo para lo cual existiría prácticamente unanimidad en segundo orden la asamblea de socios deberá determinar si entiende que corresponde una sanción para los dos abogados en cuestión la sanción sería por haber amparado para ingresar al sistema público un mecanismo sin sorteo ni concurso que viole la constitución en caso que la asamblea apruebe una sanción a los dos profesionales se podría pasar el caso al tribunal de ética del colegio de abogados el tribunal de ética hace muchos años que no es utilizado en la institución pero parece que por este caso que indignó al gremio podría activarse nuevamente el tribunal está integrado en la actualidad por la doctora Beatriz Cosentino doctor Hilario Castro doctor Jorge Reyes y doctor Martín Teixeira este último en calidad de presidente de la institución el tribunal de ética puede resolver varias medidas la más drástica sería la expulsión del gremio de los dos abogados en cuestión hablamos de otros temas del ámbito político porque Unidad Nacional resolvió finalmente proclamar como candidato al doctor Luis Lacalle Pau una proclamación que faltaba darle la formalidad de los votos necesarios para que esos 1490 congresales se expidieran de forma positiva porque creo que fue parte de una de un proceso que se inició acá en Florida en algún sentido en diciembre y que ya en mayo está concluido en forma unitaria con los matices internos que tiene Unidad Nacional pero abierto a nuevas convocatorias nuevos grupos que puedan apoyar una candidatura que va a dar pelea y que va a ser interesante con unidad pero con propuestas y con alternativas dentro del partido para el país más que nada para darle al país otra alternativa a lo que se está viviendo en este caso como con gobierno del Frente Amplio creo que es positivo para nosotros también hay un recambio generacional de muchas figuras que están rodeando a este nuevo candidato digamos así que tiene la capacidad de captar técnicos y figuras nuevas en el elenco interno y hacia la sociedad toda Usted al finalizar sus palabras se llamó a recorrer los barrios y los pueblos y a contar de que tenemos el mejor candidato así lo dijo es así Sí es un poco el cierre del congreso que presidimos apoyado por todos los compañeros y nos parecía importante esa pequeña arenga de que bueno de que se dijera que ya liquidamos una etapa y empezamos otra casa a casa barrio a barrio pueblo a pueblo que es parte de lo que viene en los próximos meses La semana pasada contábamos de una finca que se había incendiado en 25 de mayo tras gestiones del diputado Carlos Rodríguez Galvez del MPP Plan Juntos este fin de semana comenzará a construir una nueva casa para esta familia Sí mañana una brigada del Zunca va a iniciar lo que es todo el trabajo obviamente del mercado y toda la parte de cimentación de bueno de esto que nos parece que es una experiencia que quizás podamos repicar a futuro en donde el Plan Juntos rápidamente da una respuesta la propia característica del Plan Juntos en la órbita de presidencia de la república le permite actuar rápido en el sentido de poder comprar rápidamente materiales de poder generar los planos porque ya tienen digamos una experiencia sobre eso y la posibilidad del voluntariado destacamos la actitud del Zunca de participar rápidamente de esto pero también otros organismos que se han comprometido tanto la intendencia el Mides Dirección Departamental de Salud la propia jefatura de policía aportando vehículos materiales o incluso la alimentación para los voluntarios que van a trabajar en esta experiencia los vecinos del 25 de mayo nos planteaban las dos situaciones que se dieron en la localidad y bueno el lunes nos pusimos en contacto con autoridades del Plan Juntos en un principio habíamos pensado que Medir podía dar quizás una respuesta pero no era posible bueno finalmente el Plan Juntos fue quien quien respondió hizo una evaluación de la situación de la familia es importante destacar que Plan Juntos actúa interviene cuando hay una situación legal del terreno clara en este caso la familia era propietaria del terreno lo que permitió también que rápidamente se pudiera resolver la situación de la familia de la familia